Es un regalo poder formar parte del Fondo de Sitios, es la serie del Perú, toda la gente está súper conectada y poder verme ahí con todo el elenco, wow, es súper bacán, es una emoción gigante. Con nuestra Macarena, y Macarena, el personaje que María Gracia está haciendo su favorito en todo el Fondo de Sitios. Me gusta, me gusta ese nuevo personaje, ¿viste lo que pasó ayer? Pero la más piña, es más piña que Gisela en nuestra producción, es bien piña, es la Macarena. Ayer la encontramos en la premiere de la película de Giovanni Ficcia, que es de amigos, y obviamente nuestra gente también. Todos están invitados, ahí todos los Fondo de Sitios. Y ella fue la que habló y dijo, ¿cómo va su personaje y qué tan mala suerte le va en la vida? Vamos a ver. Pero a mí me va bien. El ingreso de Macarena a la serie fue bastante peculiar. María Gracia Agamarra nos habla de estas divertidas escenas, donde terminó llena de pintura. ¡Cuidado señora! ¡Cuidado señora! ¡Oh, qué fue! ¡Oh, qué fue hermano! ¡Tenga cuidado! ¡Pon a la muchacha! Amigo, amigo, ¿qué tienes capaz? Amigo, ¿estás bien? Yo te voy a ayudar. Uy, no, hablas quechua. No, 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 yo no sé quechua. ¿Por qué no está mi abuelo para que me ayude acá a traducir? A ver, a ver, mírame, mírame. Yo, 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 help you. Yo, amigo, tú, amiga. Nosotros, amigo, vosotros, amiga. ¡Cacu, no, caca! Sí, 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 yo sé que hueles a caca, pero no, tranquila. Tienes que quererte un poquito más, tienes que aceptarte. Vamos, vamos, yo te digo. ¿Cómo le van a hacer esto a la natacha? Vamos, 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 amigo. Nada, estoy súper contenta. Como ya lo he dicho, para mí es un regalo poder formar parte del Fondo de Sitios. Es la serie del Perú. Toda la gente está súper conectada. Y poder verme ahí con todo el elenco, ¡guau! Es súper bacán, es una emoción gigante. ¿Tienes cambio de 200? Eres pituja. ¿Qué? Eres pituja. Trabajar con Periquelera es una experiencia bastante divertida para ella. La química en escena fluye rápidamente. ¿Qué le pasó? ¿Le habré dicho algo malo? Ahora no voy a poder agradecerle lo que hizo por mí. Qué pena, no lo voy a volver a ver nunca más en mi vida. ¿Y esa? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Nada de pituja! ¡No quiero nada de pituja! ¡Nada de pituja! ¡Nada de pituja! ¡Nada de pituja! ¡No! Uy, mejor te voy a dejar en un lugar seguro porque he hecho que van a regresar por ti. Acá. Te juro que a Eric lo veo y no se me pasa por la cabeza una escena triste, sino que es puro chongo. Sí, no, Eric es súper amable, súper simpático, súper divertido. Entonces, ha sido bacán porque todo fluye, todo va fluyendo, los chongos van fluyendo, la diversión también. Así que nada, estoy feliz de verme ahí y estoy contenta, cansada por el ritmo, es duro, pero es lindo el poder trabajar y más haciendo lo que a uno le gusta. Nos habla un poco más sobre Macarena, esta rubia de la que Joel huyó despavoril. ¡Voy! ¿Cómo estás, amiga? Increíble, ¿no ves mi cara? El éxito de este evento me ha cambiado la vida. Mañana me entrevistan en la revista Chosas. Mejor cancelala. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Maci, lo que tengo que decirte es algo bastante fuerte, mejor toma asiento. No, por favor, dime. Tengo un amigo que es especialista en arte, Raimundo Díaz, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, claro. Bueno, resulta que vio la pintura que te compró Bigitufo y me comentó que es falsa. ¿Qué? Es un personaje súper bonito, es un personaje que yo espero que la gente lo quiera porque es una chica súper simple. O sea, viene de una familia y de todo, pues, ¿no? De una familia midonaria, pero es una chica súper aterrizada y a la pobre le pasa de todo. ¡Suscríbete al canal!